las mejores frases célebres de julio césar repasamos las citas célebres más recordadas de este mítico emperador de roma cayo julio césar fue un célebre emperador romano nacido en el siglo primero antes de cristo que alcanzó el control de las instituciones romanas después de una guerra civil que libró contra un sector del senado posiblemente sea el emperador romano más célebre de todos los tiempos y el que muchos de nosotros recordamos cuando pensamos en la antigua roma al final césar fue asesinado por un grupo de senadores que conspiraron en su contra conspiración donde también se encontraba su propio hijo bruto las mejores citas célebres del emperador julio césar 1 baro devuélveme mis legiones 2 divide y obtén el poder 3 amo el nombre del honor más de lo que temo a la muerte 4 lo que deseamos lo creemos fácilmente y lo que pensamos imaginamos que otros piensan 5 no son estos hombres bien alimentados y con pelo largo los que temo sino el pálido y el hambriento 6 he vivido suficiente tanto en años como en logros 7 en la guerra los eventos de importancia son el resultado de causas triviales 8 que muerte es la preferible por todos la inesperada 9 he vivido lo suficiente para satisfacer a ambos naturaleza y gloria 10 los hombres en algún punto son maestros de su destino 11 la muerte un final necesario vendrá cuando venga 12 soy constante como la estrella en el norte 13 es mejor morir que vivir esperando la muerte 14 no ha aprendido la lección de la vida aquel que cada día no supera un miedo 15 toda galia está dividida en tres partes 16 es excelente tener la fuerza de un gigante pero es tiránico usarla como un gigante 17 todos los malos precedentes comienzan como medidas justificadas 18 la causa es mi voluntad mi voluntad no iré eso es suficiente para satisfacer al senado 19 los dioses hacen esto en la vergüenza de la cobardía 20 el césar debe ser una bestia sin corazón 21 oigo un cántico más agudo que toda la música grita y césar 22 muchos de ustedes hoy aquí lucharon contra mí muchos de ustedes desearon mi muerte muchos de ustedes tal vez aún la desean 23 opónganse a mí y román no los perdonará una segunda vez 24 esta disputa entre ustedes debe terminar roma quiere que ambos estén en paz 25 mientras sea capaz de subirse a un caballo es peligroso 26 pueden imaginar un sacrilegio más terrible que el que nuestra amada república esté en las manos de unos dementes 27 estoy dispuesto a recurrir a lo que sea a someterme a cualquier cosa por el bien de todo el pueblo 28 de todas las maravillas que aún he oído me parece extraño que los hombres tengan miedo 29 siempre he considerado la dignidad de la república de mayor importancia que la vida 30 sin entrenamiento no existe el conocimiento sin conocimiento no existe la confianza sin confianza la victoria no existe 31 cuando los tambores de guerra hayan alcanzado su punto más crítico la sangre hierva con odio y la mente esté totalmente cerrada el líder no tendrá la necesidad de apoderarse de los derechos de los ciudadanos 32 el enemigo más grande siempre se esconderá en el último lugar en el que buscarías 33 es mejor sufrir una vez que estar en un sufrimiento perpetuo 34 el que conquista dos veces es quien muestra misericordia a los conquistadores 35 en extremo peligro el miedo no se compadece 36 existe una marea en los asuntos de los hombres que tomada en el diluvio conduce a la fortuna 37 déjame correr y lucharé con cosas que todos piensan que son imposibles 38 es un derecho de guerra para los conquistadores tratar como les plazca a aquellos a los que han conquistado 39 galia es sometida 40 también existen animales que se llaman alces tienen piernas sin articulaciones ni ligaduras no se acuestan con el propósito de descansar los árboles les sirven de cama recostados sólo un poco descansan 41 de todos estos los belgas son los más fuertes 42 creer es la esencia de la vida 43 vamos al sitio donde los dioses nos han mostrado el camino y la injusticia de nuestros enemigos nos llaman 44 en un mar tan lleno ahora estamos a flote y debemos seguir la corriente 45 la diferencia entre una república y un imperio es la lealtad del ejército 46 no existen trucos en la fe simple 47 47 si fallo es simplemente porque tengo demasiado orgullo y ambición 48 como regla general lo que está lejos de la vista perturba las mentes de los hombres mucho más que aquello que pueden ver 49 el mal que hacen los hombres vive después de ellos el bien a menudo es enterrado con sus huesos 50 no guardo rencor y no busco venganza simplemente tengo esta demanda que se unan conmigo en la construcción de una nueva roma una roma que ofrezca justicia paz y la tierra a todos sus ciudadanos no sólo de unos pocos privilegiados 51 era costumbre de los dioses de vez en cuando brindar prosperidad y una larga impunidad a los hombres a quienes tenían la intención de castigar por sus crímenes para que en una vuelta de la suerte los hiciera sufrir más 52 llora por la destrucción y deja caer a los perros de guerra 53 quienes están alrededor de las figuras públicas ni siquiera deberían estar bajo sospecha 54 la suerte que tiene un gran poder en varios asuntos especialmente en la guerra puede provocar grandes cambios en una situación donde existan muy pocas fuerzas 55 en el futuro recordarán que sólo yo y nadie más les ofreció misericordia 56 debemos ganar o morir 57 senadores la guerra ha terminado 58 es más fácil encontrar hombres voluntarios para morir que encontrar aquellos que están dispuestos a soportar el dolor con paciencia 59 ven mi mano derecha que este oído es sordo y dime lo que verdaderamente piensas de él 60 el césar no hace mal no sin causa 61 somos dos leones hechos camada en un día y yo el más antiguo y terrible 62 el césar saldrá adelante las cosas que me amenazan nunca han visto más que mi espalda cuando ellas ven la cara del césar desaparecen 63 el peligro sabe bien que el césar es más peligroso que él 64 solo es arrogancia si fallo 65 no me importa si me respetan mientras me teman 66 todos los hombres que reflexionan sobre los asuntos controversiales deberían ser libres de odio amistad ira y pena 67 encontré roma una ciudad de ladrillos y la dejé hecha una ciudad de mármol 68 las grandes cosas deben realizarse sin dudar así las posibles dificultades no serán capaces de detenerte 69 incluso ahora podemos dar marcha atrás pero una vez que hayamos cruzado ese puente todo deberá ser decidido por las armas 70 casius tiene una mirada amarga y hambrienta piensa demasiado los hombres así son peligrosos 71 el valiente nunca saborea la muerte salvo una vez 72 los hombres de buena gana creen en lo que desea 73 la mujer del césar debe estar por encima de toda sospecha 74 la suerte está echada 75 preferiría estar el primero en una aldea que el segundo en roma 76 nada es más fácil que censurar a los muertos 77 nadie es tan valiente que no se ve perturbado por algo inesperado 78 tú también bruto hijo mío 79 79 nada es tan difícil que no se pueda conseguir con fortaleza 80 vine vi conquisté maest 두� roast y tai i Gracias por ver el video.